Hola, bienvenidos a Gear Anxiety, aquí a través de La Bestia Radio. Hoy tenemos de invitados a Honeypot, que vienen desde Hermosillo. Ya están por aquí, por aquí en La Bestia. Ya vi que andan por aquí, pero bueno, esperando a que pasen a cabina. Aquí voy a bocear en el pasillo a Honeypot, la verdad. Pero bueno, ya Pablito me va a hacer el favor de irlos a buscar. Mientras tanto, pues los saludo aquí. Y muchas gracias a todos los que ya están aquí, pues en Gear Anxiety, conmigo hoy. Saludos, Sebas del Bosque, dice, ¿qué onda, Ana? Sergio Abiud, el imbécil, dice, buenas tardes. Buenas tardes a Friart, también dice días acá. Saludos a Fresitas Sangrientas, que está por ahí, dice, miau, miau. Y pues bueno, en lo que pasa Honeypot a la cabina, vamos a poner una rolita de Minfield, que la verdad está muy, muy buena. Una shout-out a Minfield, que además le va a abrir a Slow Dive en Querétaro. Increíble. Entonces, bueno, esto es una flor sin interior, que salió el mes pasado, 26 de junio. Y la verdad está muy buena, muy, muy buena rola. Entonces, vamos a escucharla y regresamos aquí a Gear Anxiety a través de La Bestia Radio. Y eso fue una flor sin interior de Minfield, que salió el mes pasado. Muy buena rola. Y bueno, los que están en Querétaro, no se pierdan ese show, Minfield con Slow Dive. Qué chido, qué chido. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en Gear Anxiety a través de La Bestia Radio. Ahora sí con los mismísimos Honeypot. Bienvenidos. Está conmigo Ernesto, la está. Hello. Y Miguel. Hola, hola. Hola, hola a todos. Andamos sacando los juguetes. Un saludo al Gael y a todas las hermosillas. Sí, saludos a todos los de Hermosillo. Ya vi que hay varios aquí conectados en el Twitch, esperando a Honeypot. Así que, pues, qué chido. Bienvenidos a Ciudad de México. Me comentaban que es la segunda vez que vienen, ¿verdad? Sí, es nuestra segunda vez. Estuvimos hace un año y tres meses en el Sangriento también. Le vamos a tocar, de hecho, del tres, con los, pues, no somos. Y, pues, estuvo chilo, la neta, para ser nuestra primera vez. Yo creo que nos estuvo padre. Ok, eso fue hace un año. Fue hace un año. Dos años, ¿no? Fue el del 22. No, no, fue el 23. ¿Viste? Sí, creo que fue en el 23. Mal no recuerdo. Ok, bueno, pues, bienvenidos a este fin de semana. Platíquenme que este fin de semana tienen dos shows. Tenemos cuatro shows. ¡Cuatro shows! ¡Cuatro shows! Aprovechamos más. ¡Ven a aprovechar! La chambear sí no la sabemos. Eso, qué chido. ¿Dónde van a tocar? Vamos a tocar hoy, de hecho, en la Cuauhtémoc, se llama Casa Imperial, de que con, ¿qué bandas van a estar? Van a estar Los Jaras, van a estar Ritmo Cósmico, Cacomixle, y me falta una. Ok. Pero sí, y de que mañana tocamos en Morelia, el sábado en Toluca y el domingo en Cuatizclan. 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 En Iscali. Ok, pues, un mini tour muy bueno. Qué chido. Bueno, pues, gracias por darse una vuelta aquí en La Bestia, a Gear Anxiety. A la siguiente que vengan, pues, toca Ruido en Casa con Honeypot, porque eso no los podemos perder. Y, bueno, están, me imagino, ahorita promocionando, pues, su último álbum, ¿no? ¿Hay alguna otra cosa que están agregando a su set en vivo o es principalmente la apicultura para principios? Eh, bueno, como que empezamos con un tour de los primeros, ponete los primeros dos meses después de que salió el álbum, que fue en marzo. Y tenemos un show de apicultura para principiantes, pero tocamos varias veces en varias partes del norte. Ok. Entonces, como que empezamos a cambiar, metimos rolas nuevas y otras cosas, pero, pues, vinimos para acá y dijimos, ay, hay que traer ese show que traemos bien apertado del álbum y es el que traemos ahorita para acá. Ok, ok, qué chido. ¿Cuánto tiempo trabajaron este álbum? Este álbum, yo creo que, pues, desde la incepción de la banda, sí, de que son las primeras canciones que compusimos juntos. Yo creo que como un año, ¿no? Yo creo que como un año para cocinarlo acá bien y un año para grabarlo. Sí, más o menos. Sí, porque fue un año de puros jams, de cosas que llegaban, cosas que trabajábamos en Choronello. Ok. Y igual de que tocando, pues, fueron a puliéndose más, ¿no? Claro, claro. Muy buen álbum, la verdad. Y yo ya lo he escuchado varias veces, todo con calma. Tengo mis favoritas, ahorita las vamos a poner. Ay, mamá, muchas gracias. Gracias. Este, y bueno, ya hay aquí varios pedalitos que ya estoy viendo, muy chidos. ¿Esto lo usaron para grabar su álbum? Sí, de hecho, sí. O sea, usamos, pues... Faltan todavía, ¿no? Faltan unos pedales, de hecho, de que dejé el Rainbow Machine en casa. Ay, el Rainbow Machine. Dejé un flanger y así que usamos, de hecho. Pero sí, básicamente este es como el sonido del álbum, ¿no? Más unos pedales del Peña, que también tiene. Muy padres. Ok, ok. Sí, veo que son mucho Earthquaker. Les gusta mucho más. Sí, así es. Somos super fans del Plums aquí. Ah, sí, puro Plums. Se me hace un overdrive muy, muy versátil. Ok, ok. Chido, sí. Y, pues, vamos justo ahorita, poco a poco, a checar. Ahorita nos vamos a conectar con calma para, pues, escuchar un poquito el sonido y un poco de lo que hacen con cada uno. Y, bueno, ya platicar a detalle, pues, algunas historias de alguno de los pedales, porque veo que varios, se ve que tienen historia. Esto lo grabaron ayer en Hermosillo. Sí, fue de que con, en Levo Studios, de que tenemos un amigo llamado El Kaled, de que, no sé si lo conozco. ¿El Kaledu? El Kaled. Ah, El Kaled. El Levo le dice. El Levo. El Levo. El Levo. El Levo. El Levo, un gran músico y gran productor. Ese estudio está sacando muchas joyitas de Hermosillo, la verdad. Muchas bandas muy, muy nuevas del underground, por así decirlo. Están grabando con él. Y, pues, él es de que, no sé, es súper de que ágil para esas cosas. Trabaja en el Onda también. En el Onda, ok, qué chido. Pues, saludos, saludos a todos los de Hermosillo. Qué chido. La neta es que se están haciendo cosas grandes. En Hermosillo creo que están saliendo bandas muy buenas. Y vamos a escuchar Toca Mirar, en lo que nos conectamos. La verdad es que esa rola, cuando la escuché, como que hace mucho no me llegaba así una rola que dijera, no, la voy a volver a poner y a poner. Y está muy buena. Entonces, vamos a escuchar esa rolita de Honeypot y regresamos a Gear Anxiety. Y esto fue Toca Mirar de Honeypot. Gran rola, la neta. Ah, muchas gracias. La neta, gran rola. Estamos muy listos que Toca Mirar casi no estaba en el álbum. Sí, estaba. Salió como menos de un mes antes. No, sí, es de cuenta que ya estábamos en los últimos días del álbum y como que fuimos a terminar de grabar unas guitarras. Y yo tenía la idea. Y fuimos yo y el Ernesto nomás, de que, oye, wey, metemos otra rola de volada, que sea como un interludio, más tranqui, algo así. Y lo grabamos así, yo creo que dos horas. Sí, eso era el último día de grabar, de hecho. Sí, fue decisión de último minuto. Dijimos, no, pues hay que meterle algo más, es como algo más al álbum, como que le falta algo. Y pues nomás éramos el Peña y yo, porque los otros nomás, los demás se fueron de que álamos, al favor. Ah, sí, al favor. Y de que, pues dijimos, no, pues vamos a terminar el álbum ya de una, de que hoy tiene que quedar sí o sí, y ya de que sigue lo siguiente, mezclar y masterizar y todo ese trip. Entonces llegó el Peña y dijo, ah, tengo esta idea. Y ya como que en como 30 minutos la desarrollamos así, de que bonito. Órale, la neta que bueno, porque es una gran, gran rola. Sí, es una grandísima rola. Sí, grandísima rola. Aquí dice Baby Moisés. Saludos a Honeypot y a Tiana, los he visto en vivo, qué cool que estén allá, tocan súper. Quisiera saber qué pedales recomiendan o son como que muy característicos de masterrock. Y el bajista, ¿cómo lo hace para sonar tan redondo? Pero luego súper potente cuando truena. Gracias. A ver, yo creo que dale la stat. Yo la neta utilizo un Sansamp. Está precioso ese pedal. De repente le meto entre, muy revés, utilizo de que un flanger y un compresor. Esos los voy meneando y de repente, pero el Sansamp es 100 de 10 acá. Le da todo el toquecito de que, es que también tiene una DI acá y hace que todo el sonido del bajo suene bien rico. Y que tengo un, uy, cuidado. Tengo un music man acá y de que hace que cuando es la peda acá, me gusta mucho el tono que tiene ese bajito. Órale, qué chido. Sí, el Sansamp creo que es un muy buen aliado para ese tipo de sonido, ¿no? Eso, pues ahí tienes Baby Moisés. Igual ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de eso. Y bueno, en cuanto a los pedales, pues ahorita también vamos a ver también un poquito más a detalle. No sé si tú ya estás listo, Ernesto. Sí, de hecho tengo que conectarme al ampli nomás. Ah, ok, yo te lo conecto acá. A ver, me voy a afinar a la afinación abierta. D, A, E. ¿Ustedes qué? ¿Usan muchas afinaciones? Pues usamos dos nomás de que, con eso, la neta. Usamos estándar y otra que es de que D, A, E, A, C sostenido, E. Y esa es la que más usamos, o sea, tenemos tres canciones en estándar y además pues en esta abierta. Y es muy, no sé, está abierta, le da mucho tono, mucho brillo, es como que suena muy libre, no sé cómo explicarlo. Pero a mí me gustó mucho. Sí, si le quieren que lea, así hacen trampa a los mafroqueros. Sí, así es la trampa, es el hack, nomás mueves el capo y ya. Ok, oye, pues, a ver, antes de empezar con tus pedalitos, platícame un poco de esta bella Squier que tienes acá, súper bonita. Muchas gracias, esta Squier, de que la pedí en pre-order, así de que cuando recién la anunciaron de que Fender, es una Offset Telecaster para Normal Series. Ok. Y es de Squier, es Rosita, me mama un putero, siempre que yo en guitarra rosa, se me hace muy bonita. Y, pues, tuve que esperar como ocho meses a que me llegara y, pues, la verdad, valió la pena la espera. Me gusta mucho, la uso, este es de que el secreto del Midwest, así de que. Eso. Tienes que tener de que las pastillas Telecaster. Ándale, sí. Ándale, aquí está. Tienes que tener pastillas Telecaster, tienes que poner de que en medio, aquí, y ya de que tono al 100, volumen al 100 y fuck it. Ok, así, ese es tu, siempre usas así las pastillas. Siempre, siempre, siempre. Ya se lo saben. O sea, ¿ustedes consideran que Honey Pod es más rock con Midwest emo? No. Kind of, o ¿cómo que es? No, de como el 100%, ¿no? ¿Algunas cosas? Siento que también esto de que, es que siento que al final de cuentas todos la emo es un poquito distante, incluso un poco de que popero de repente acá, de que coritos, cosas así, es lo que nos gusta. Sí, yo siento que es como el punto de partida, ¿no? Como que esa folia de, ah, vamos a hacer algo con estas inspiraciones, pero pues ya, o sea, no se niegan ideas, ¿no? O sea, como que no nos clavamos en querer hacer algo que purista dentro de alguno de los géneros. Y de repente hemos quedado más pesadas, o pues, toca mirar tan poco, es súper más rock, ¿sabes? Como que fue el punto de partida nada más, pero sí, está mezclado. Yo siento que no sé, encasquetar tener un género es como que, es muy limitante, ¿no? Hasta cierto punto, es como que, para el artista es como que, pues, uno quiere expresarse libremente. Y el decir de que, ah, yo tengo que tocar de tal manera porque mi género es tal, no sé, siento que no va. Yo nomás toco lo que se me ocurre, lo que me guste. Y pues, como somos cinco cabrones, hay un chingo de ideas, ¿no? Sí, sí. Al final te cuentas de que muchas de las rolas que hay de que son jams, literal. Ajá, sí, de que es puro yámaca. Claro, lo chido es como que cada quien, a partir de sus influencias, como que puede también meter como sus gustos y mezclar algo. Y, como dices, hay rolas como toca mirarlo, hay otras rolas como es amparte, ¿no? Amparte. Que esa fue un sencillo, ¿no? Sí, fue la primera que sacamos. Distinta, o sea, está chida. Ok, va. Entonces, vamos ahora sí a seguir con los pedales para no desviarnos tanto. Ya nos presentaste a tu hermosísima Telesquire. ¿Por dónde empiezas? Yo creo que vamos en orden, ¿no? De que primero pongo el guami. O sea, a mí me gusta así. Yo sé que no es lo convencional. Todos ponen de que el túnel antes. Ok. Pero me gusta mucho el guami aquí porque es como que mucha, no sé, mucho acceso de que, muy fácil. Ok. El guami lo uso mucho de que en el álbum uso pues la octava arriba y uso este, el modo de armonizar, que lo uso con una octava y dry, que es de que la señal limpia y una octava bajo. Y uso mucho el chorus también de que es como que muy, no sé, casi nadie habla del chorus en el guami. Sí, sí, sí. Pero está muy bonito, mira, lo voy a calar. Sí. Voy a ponerlo en shallow. Pablito, ¿crees que podemos enfocar el guami? Gracias. Ya, está muy bonito. Y ya ve que este es el deep, que es como un chorus más extremo. Y así me mama un putero últimamente. He estado usando el de quintas, o sea, decarmonizando. No sé, le da un tono muy bonito. Suena, me gusta que suene digital. O sea, es como que no suena de que, como dos guitarras. Y así, este es el guami, lo quiero mucho. No lo he usado en el primer álbum, porque lo conseguí de que, como ya cuando compusimos de que más de la mitad de las canciones. Pero sí me gustó mucho. Y pues aquí está mi tuner. Ok. Y pues no sé, es un tuner, ¿qué puedo decir? De que afina. Tiene buen tono. Tiene que estar presente. Sí, afina a 440. Aunque afina está chido. Sí, mon. De que hay raza que, este tuner, de hecho, de que puede afinar a 3, no, 432. Ah, le puedes cambiar. Sí, eres de que de esos que le gusta este trip, de que tiene esa capacidad, por si les interesa. Es un pervertido. Sí, eres un maniaco. Está The Warden, que es Super Earthquaker Advice. Es un compresor. Y la neta lo compré porque estaba escuchando Chon y de que bandas como de que Jibeth Young. Y todas las bandas que me gustan usan este. Yo dije, no, pues algo a detener. Y me gusta mucho de que lo que le aporta el tono, ¿no? O sea, es decisional. Así suena limpio. This is my clean tone. Y con el Warden, es como que le da un brillito, le da un poquito de boost. Y aparte sirve mucho para el tapping, de que la compresión en general para este género de Mad Rock, Midwest Emo. Sí, sirve un putero, la neta. Sí, yo estoy enamorado de la compresión también, la neta. Siento que también es el más importante, ¿no? Sí. O sea, del Midwest Emo Mad Rock. O sea, como que te da de que, hoy, ese clean, pero bien presente. Así como que grosecito, como una cachetada en alta definición. No sé, siento que muchas... Sí, es que es importante que el clean tenga un buen, como, sustain y se quede como presente, ¿no? Sí, es justo eso. Si no luego se cae cañón. Ese sustain acá. O sea, ¿lo dejas prendido siempre? Sí, siempre está encendido, la neta. Y, no sé, es muy menospreciado la compresión. O sea, no mucha gente habla de ello. Pero sí es muy importante. Sí, de acuerdo. Sí, especialmente en este género, que es como que haces muchos tapping, mucho acorde abierto. Mucho acorde abierto. Hace que todo como que es en pareja, así de que... Claro, claro. Lo suavecito, lo sube y lo muy fuerte, lo bajas. Claro, claro. Y, pues, vamos con el siguiente pedal, el plums, que es de que el sonido honeypot, yo diría. ¿Sí? O sea, sí, es el que más usamos. Lo usamos de que el pegue. Sí, pues, igual de los dos tenemos plums. Sí, sí. Lo soñó... Ay, qué bonito. Está muy chido. Sí, tenemos dos diferentes. ¿Pero es lo mismo o es como otra versión? Sí, solo es una variante de diseño. Sí. Pero sí es el mismo. Nomás es de que otro color, así, de que es la misma. Sí, pero en el álbum de que usé un TS-9, pues, el Tube Screamer, y, pues, hice el upgrade a este. Y este suena mucho más abierto. Me gusta mucho más como suena. Suena mucho más sucio también y es mucho más versátil. Tiene como tres modos y, pues, puedes ir de que intercambiando. Voy a prenderlo. Es como esa distorsión que está como que limpia, crunchy, así. Y no es de que muy saturado tampoco. Y creo que es lo que me gusta, que la definición, pues, sigue presente, ¿no? Y el siguiente pedal es, pues, este, el Box of Rock, que es como mi distorsión, pues, más así, atascadona. Y tiene un boost también que uso para solear. Es este, Box of Rock. Ok, ok. Y, no sé, este es mi pedal más viejo de que llevo con él desde el 2019. ¿Es Zivex? Es Zivex, sí, sí, sí. Qué chido, es chido. Está bien chido, la verdad. Este pedal, de que lo conocí viendo un, un, ¿cómo se llama? Gear Rig Down, no. Ajá, sí. Un Rig Rundown. Un Rig Rundown de Minus the Bear. Ah, ok. Y de que usan este. Y yo dije, a la bestia, a ver qué tal. Y ya me puse a ver demos y de que lo usa el de Dinosaur Jr., el J. Masys. Y entre otros artistas, y dije, ah, pues, suena bien chilo. Y, pues, a mí me gustó mucho porque es como que es el sonido Marshall. Ok. Sí, es como que es el sonidito. Y yo siempre los uso juntos, o sea, nunca uso uno o el otro. Es como que este, y ya si quiero algo más de que más sucio, más así de que nasty. Prendo este y ya de que. Ya, sí, ese que es un demito. Y, pues, este es el boost. Ok. Es un boost de señal. Por si necesitas todavía más. Sí, pues, ocupo más volumen. Como somos tres guitarras, a veces me toca ser de que la líder y los otros dos están de que, pues, así de que. Como de rítmica. De rítmica, ¿no? Ok. De rítmica. Y, pues, yo digo, no, pues, ocupo de que un poquito más, así. Y ya aprendo el boost. Y, pues, ya casi terminamos los pedales. Está este, que es mi pedal más nuevo. O sea, tenía el Line 6 DL4, el viejito, el original de los 90s. Pero era de que se rompía cada rato. Y los foot switches de que, pues, valían y así, ¿no? De que a veces no aprendía en el gig. Y tenía que abrirlo y de que empujarle el microchip y ya, jala. No, qué rollo. Es muy mañoso. Si te lo viste mecánico con esa madre. Es muy mañoso ese pedal. Y dije, no, pues, o sea, de que en lo que más costa reparar aquel, pues, contigo este. Y este de que, pues, es nuevo, moderno. O sea, es como. Y, pues, tiene los mismos modos. Tiene muchos más delays, muchos más resi-verbs. Yo nada más uso de que tres delays, porque apenas lo tengo. Uso mucho, a ver, últimamente he usado este, que es el Elephant Man, que es como un delay analógico con mod. Es como ese tipo de delay, así, para hacer cosas de que. Suena muy bonito ese tipo de acordes, ese tipo de cosas. Uso mucho el reverse. Me gusta mucho de que, especialmente en canciones como técnicas de ligue. De que. Como que la puerta de ese tipo de. Rellena el sonido un poco más. Y el último es, no me acuerdo cuál es este. Creo que es el glitch. Es un glitch de, básicamente, hace lo que le da la gana, lo que quiera. Y, pues, así lo quiero. Ah, sí, hay un shout-out al Rainbow Machine, que antes surgía esa función, como de que creas esas texturas, así, de que entre riffs y así. R.I.P. my nan. El Rainbow Machine es increíble. Sí, es increíble. Entonces, ahorita que no lo traes, lo reemplazas con esto. Sí, lo reemplazo con este, de hecho, que es un foot switch para este. Y, de que tiene repeticiones infinitas, así de que. Y, de hecho, lo sueltas y ya deja de sonar. Ah, está chido. Es lo que, para eso usaba el Rainbow Machine más que nada, para hacer oscilaciones. Y lo usaba como un chorus también. Y, de que era el tamaño de esta mesa, así de que, literal, enorme, así. Y, pues, compré este pedal y, pues, los demás los vendí. Sí, pero este me gusta mucho de que lo que aporta, de que después es un reverb. O sea, común, normal. Y, no está tan wet. O sea, me gusta que tampoco de que ahogue todo. Ah, pero está bien. Respeta mucho. Es que igual ya tienes como muchas otras modulaciones. Sí, hay muchos instrumentos también. Exacto. Es como unas, no sé. Sí se ocupa de que algo calmadito el reverb. Ok, ok. Y, pues, este es de que el Telefy. Ok. La nueva adquisición. Sí, la nueva adquisición. ¡Qué chido! Y, pues, está bien chilo. Este lo conecto a Line 6. Y, pues, nada, mucha versatilidad de que puedo decir cosas así. Hola. Ah. Esto es sin delay. Esto es con delay. Hola. Vamos a poner el Elephant Man. A ver. Hola, hola, hola. Bueno. Y así, de que puedo hacer así cosas como estas. Y ya. ¡Órale! ¡Qué cool! Estos son mis pedales. Me gustan. Aplausos a los pedales de Ernesto. La verdad, súper, súper chidos. Me gusta. Grand set. El teléfono es una muy buena adquisición. ¿No lo usas de repente tú? Apenas lo vamos a empezar a usar. Sí, sí. Es bastante nuevo. Sí, es muy nuevo. Hoy es de que... El primer show que vamos a usar. Yo creo que lo voy a agarrar. Ahora pasa el rato. Sí. Estaré chido, estaré chido. Ok, buenísimo. Pues miren, vamos a poner una rolita en lo que ahora pasamos a ver los pedales de este lado. Esto es de Grito Exclamación, que la verdad también está súper, súper chida. La gran rola del disco que acaban de sacar se llama No Pierdas Tu Tiempo. Y regresamos aquí a Gear Anxiety con Honeypot. Y bueno, eso fue No Pierdas Tu Tiempo de Grito Exclamación de este álbum nuevo que salió el 9 de julio. La verdad, muy, muy chido. Shout out también a Grito Exclamación. Bueno, pues saludos a todos los que están aquí en el Twitch. Dicen que, pues, muy chido Neto y su sonido. Buena rola, dice aquí el imbécil. Me call you the username del imbécil. Capitán Grunch dice, el tiempo es lo que sucede y el espacio es mi cuerpo. Grande Neto, dice Friarte. Ok, entonces vamos a seguir, vamos a seguir platicando aquí sobre los, el sonido de Honeypot. Todos estos pedales que traen que la neta está chido. Oigan, y viendo que ustedes también son mucho de abejas, ¿nunca han checado a Vitronix? Sí, sí, soy muy una empresa de pedales. Yo sí los topo, pero por los reviews de Reverb, así de que el Andy de que tengo este pedal, que es un Fuzz. Sí, sí. Vitronix, ¿no es el de Jack White? No. No, me estoy confundiendo. ¿Ese es otro o no? Jack White es Third Man. Sí, Third Man Records, ¿no? Y sí, Vitronix, pues todo lo hacen con las abejas. Todos sus pedales tienen nombres que tienen que ver con abejas y todo. Es el que está del Honey... Ese es de TC Electronics. Es el que está. Hay un pedal que se llama el Honeypot y es un... Ah, es cierto. Es un Fuzz, sí, es un Fuzz. Qué chido, qué chido. Y de hecho lo quise comprar nomás para... Para hacer la idea. Sí, pero dije, qué desperdicio, nunca lo usaría. Pero sí, está muy bonito. Sí, chéquenlo, está chido. A lo mejor, o sea, ellos siento que no sé qué tanto podría quedar como con el setting que trae. A lo mejor uno que otro Overdrive o Fuzzles les podría gustar porque hacen mucho de eso. Pero pues sí, hablando de abejas, pues está cool. Y todo el arte de Vitronix es de abejas. Entonces, luego chéquenlo. Este, ok, listo. Déjame, te conecto. Creo que falta conectarte al amplio, ya estás. A ver, no sé. A ver. Sí, es el mismo. Ah, ok, entonces ya está. Ya le quité el... Un besito. El stand-by. A ver si... Ahí nos llega. Ok. Díganme en el Twitch cómo les está llegando la guitarra. Ya arreglamos el cable para que deje de clipear. Y cualquier cosa, yo aquí tengo el amplio y le puedo subir con calma. Vamos terminando de afinarlo. Está bien, está bien. No estaba listo. Yo iba a platicar nomás así. No, pues entonces no te preocupes. Podemos ir platicando aquí. ¿Sí? Ahí está más o menos. No. No, falló el mono, falló el mono. No, falló el mono, no la libra. El mono. Y ya sé. Ah, pues primer detalle. Me ocurre porque las guitarras de Keremiel y el Ernesto son como de la misma serie. De cuando estoy sacando Squire, Paranormals, que eran como combinaciones. Entonces la mía es como que una tele, pero con una como que versión de las P90. Ok, sí, sí, sí. Sí, o sea, entonces como que tiene un poquito menos de clean. Por eso yo sí usualmente lo uso con la pastilla de abajo, ¿no? Ok. Como que para un poquito más de presencia. Y este chiquito me gusta mucho, este compresor. Ok, ok. Sí. Este yellow. Yellow comp. Sí, siento que no tienes que moverle mucho. Y este es el lugar que me gusta. También el control de volumen como que de repente me ayuda a llegar a donde ocupo llegar. Sí, pero como que nosotros estamos muy loquitos y somos tres guitarras. Como siempre estás checando de que, ay, alguien se subió más, alguien se está bajando, que se está perdiendo. Es como que es otra opción para nivelarte sin que le subas mucho la ganancia. Ok. Y ese también es de que se queda prendido en todo tu set. Sí, sí, ese también siempre está prendido. Sí, de hecho que ahí siempre tengo prendido también el chorus. O sea que usualmente estaba usando un Fab Chorus. Pero ahorita de que me prestaron esta Julia, que es como que uno upgrade. Y suena bien lindo también. Y usualmente sí lo uso así como de base. Ah, está cool. ¿Es Warloose ese? La Julia, sí. Ah, está chido. Este en pedal es muy loco. O sea, un poquito el Ray. Sí. Como que es mi clean. O sea, que acá hay siempre. Que es el compresor y el chorus así como que bajito. Y me gusta tenerlo antes de la distorsión. Porque siento que ya con la distorsión como que le da un toquecito, ¿no? Como que un poquito más diferente. O sea, en vez de que sea como que la distorsión. Que luego tiene como que ese espacio que le da el chorus. Es como que ya llega un poco más distorsionada y sale un poquito más cruz de acá. Pues igual, es el plums. Que es el overdrive. Lo uso más en las partes duras y de estilo. Y lo combino cuando necesito algo como que muy muy duro. Con el muffless. Práticame de este big muff. Porque se ve que tiene historia. Sí, que ahorita estábamos comentando que se ha portado mal. Pero sí, estoy encurado. Yo creo que fue como por 2019. ¿En 2019? Sí. El Hawk Honey no empezó hasta 2022. Pero en 2019 como que me contactó de Ernesto. Y nosotros platicamos mucho acá. De hecho, pues antes de comprar estas guitarras. De que era como, güey, ya van a salir. Las viste, se envían mamonas. ¿Cuál te gusta? Sí. Estaba así que nerdeando machinas. Sí, sí, mon. Entonces de que como que, güey, hay que juntarnos y hacer rolas o algo así. Y yo de que estaba muy acostumbrado a tocar sin pedales. Tenía, creo que nada más tenía el Canyon. El Canyon fue el primero que compré. Y él me dijo, no mames, güey, tomase. Y ya tenía como 20 pedales. Y me dijo, toma una pincha distorsión. Siento que cuando te compras un pedal que te guste acá, güey, que se te va. Sí. Se te va, se te empieza a ir. Sí, te vuelves loco. Pero sí, me gusta mucho todo el tono del Moff. Me traje este porque no estaba seguro. Porque este estaba portando mal. Se te baja ya. Como que no subía tanto la ganancia y lo estaba bajando. Pero como que en tono me gusta mucho. Ok. Ok, ok. O sea, entonces para solear le agregas ya el Earth Taker. Sí, como que ya son estos dos juntos. Y si nada más es como un riff o más base, te quedas con... Ajá. No, de hecho como que el base así es este. Ok. O depende, como que de repente escucho y digo, ¿qué queda mejor? Y varías. La verdad, sí los alterno mucho. Depende también. Ok. Sí. El termo también como que es para partes muy específicas. Como las que dejo de que acordes abiertos. Me gusta mucho la forma en la que rebota. Sí, como que te deja así... Está chido. Algo pendiente así de que colgado. Como que así para cortes abiertos un poquito más clean que se quedan. Es el momento en los que uso el trémolo. Muy, muy específico también. Ok, ok. Pero está cool. Es una textura chida el trémolo. Y la verdad es que no lo veo mucho últimamente. Sí, sí, ¿no? Es que yo siento que antes la gente abusaba mucho del trémolo, ¿no? Yo siento que... Audioslave. Sí. Ahora sí. Es muy dad rock acá el trémolo. Sí, muy dad rock. Pero está chilo el trémolo. De que más en su... Más cuando lo usas bien extremo. De que corte así. De que tas, 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 tas. Sí. Ay, me encanta cómo lo usan en Muérete Tú, en la rola de manita sudada. Ah, justo pensé en esa rola. Sí, sí. Así mismo. Me gusta mucho a mí. Claro, tú me esperaste a hacer más trémolo, bro. Te quiero. Eso, qué chido. Saludos a Lelius. Ok, chido. Y luego tienes tu... Sí, llegamos al Canyon. Yo creo que es el mejor pedal de todos. Por algo fue el primer pedal que compré. Sí. Es que es súper versátil. Me encanta. O sea, de que tiene un chingo de tipos de delay. Y como que no están tan convencionales. Sí, son muy, muy digitales. Pero como que da muchas opciones. Lo que más uso... En Honey, yo creo que es este. El Multi. Como que lo uso mucho... A ver, vamos a encontrar. A ver, vamos a encontrar el Sweetspad. En la de Ponsessart, como que este es mi tono base así de toda la rola. Como que encuentro el punto en el que se queda como que rebotando. Así como que poquito y es como que... Un poquito más de delay. Ok. Sí, me encanta así como que está rebotando y es como que bastante eco. Ni siquiera parece delay, no parece otra modulación. Pero no sé, le da mucha textura. Sí. 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 Y otro que uso mucho de aquí... Pues también cabrón que está ahí loop, pero eso hace muchos paros. Como que de repente tenemos interludios en los que estamos cambiando de afinación. Y de que ya dejo un loop y como que ya hasta que crea tensión. Ok, ok. El otro que uso de Akimushu es el Shimmer. Ah, el Shimmer me encanta. Sí, también me encanta. Y más con distorsión como que tenemos un momento... Que es mi momento favorito así de todo el show. En el que entro con la distorsión en un riff de que muy sencillo, pero... En el de... En el de... Sí, sí. Es precioso ese momento. Es como el momento bien especial. Es como el momento Shudei. Sí, es como el momento más Shudei. Ok, ok. Me gusta. Oye, y cuando haces el loop para, pues, dices estos momentos... Ajá. ¿Puedes dejarlo y no se te mutea con el afinador que traes? ¿O cómo le haces? Sí, es lo curado que lo tengo al final. Entonces, no, no se mutea. O sea, podemos hacerlo así rapidísimo. A ver, píquenle aquí. Ya. Y ya, o sea, puedo poner al final. Entonces, como está al final, porque es delay, o sea... Sí, porque solamente los loops van más al inicio, ¿no? Ajá. Para que... Para que entre con toda la cadena. Pero así, o sea, es lo cómodo de esto. Está chido, ¿eh? Buen hack. Anótenlo. Este... ¿Algún amplificador de preferencia? Yo... Yo creo que a mí me gusta mucho el Marshall Origin 50. Ok. Es como un... Es un plexi moderno, básicamente. Ok. De que me gusta mucho el clean que tiene. O sea, el Marshall no es reconocido mucho por sus cleans, ¿no? Sí. Pero a mí me gusta muchísimo. Y usamos también, usamos ese para grabar y un Jazz Chorus 120. Ah, o sea, el Jazz Chorus y el Jazz Chorus. El Jazz Chorus está bien bonito. Lo máximo. Esos dos juntos, es como que... No sé, el Jazz Chorus... El Chorus. ¿Chorus? ¿Chorus? Es como un ampli muy, muy flat, ¿no? Sí. Sí. Por así decirlo. O sea, lo cual es bueno porque tiene un limpio bien bonito. Sí, me encanta eso que tiene también un limpio muy, muy presente, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien chilo. Y el Marshall, pues, es más de que mids y cosas así. Entonces, de que cuando usas los dos, es como que embona perfecto así. Ok. Sí, 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 me gusta muchísimo. Ok, buen combo, buen combo, me gusta. ¿Le está tú, o sea, el Sans Amp, ¿de ahí sales directo o te vas a otro ampli? Sí, antes... Es que antes estaba, cuando apenas lo tenía, de que sentía que el Sans Amp choca mucho con las ecualizaciones directas de los amplis. Ok. Y sí lo empecé a sacar de que pues Return FX, porque sí, de que empezaba a tocar y en cada lugar nuevo era de que, mmm, porque aquí no se me hace bien. Sí, es una tragedia. Y tenía que empezar a moverle, pero la etta si tuviera... Usualmente toco de que cuando tocamos de que ensayamos ahí en la casa, a veces no saco el Sans Amp, pero porque es que tenemos un Rumble 500. Ok. Y a mí me encanta el Rumble 500. Ok. Es que de que se me hace bien, bien sweet spot, la gala. Sí, sí. Me gusta mucho así. Vale, ok, qué chido, qué chido. ¿Y tú, te gusta también jazz chorus así o...? Sí, de hecho que siempre cuando tocamos es el que yo uso, el jazz chorus. Como que yo soy el más fan así de los cleans. Ok, ok. Como que yo sí batallé de que tuve esa transición de que no me gustaba la distorsión. Ah, ¿es verdad? Sí, yo sí era de que descubrí la compresión y me encantó y de que dije, esto es lo que necesito, la neta. Ok. Sí, y ya como que me fui adaptando y ya fui de que metiéndole más mojado a mi tono. Creo que me lo creí. Pero sí, soy muy fan del clean, muy presente. A mí me encanta justo el clean del jazz. A veces le metes también como el chorus del ampli o te quedas con... Ah, no lo he usado, pero no lo tiene chingado. No. No, 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 ya está reparado. Es como tiempo de que estaba chingado. Sí, sí, sí. Fíjate que ahorita lo estoy usando de que con los monos que van y está muy chido. Sí, está bien chido. Ya lo voy a calar. Yo creo que a mí me pasó lo opuesto al peña, así de que yo era de que muy, muy saturado, así de que usaba el muff siempre, siempre encendido casi. Mi tono base. Era mi tono base. Ese es mi quinto. Sí, sí, lo he encendido siempre. Ay, güey, güey, te voy a exponer, güey. Dilo, dilo. Estaba bien curioso de que cuando yo conocí a Ernesto, él tocaba en otra banda que se llamaba Cloudy Desert, Rest in Peace. Rest in Peace. Y de que pues él era lo que todos los pedales, te juro cuando tocaran en vivo, no escuchaba ni la batería, nada más escuchaba él. Sí, así súper alto. Es que el hack de los Big Moth, yo vi una entrevista. Yo vi una entrevista del J-Maz y se hicieron de que yo pongo todo en 10 y el tono de que en uno, así de que. Y yo dije, no, pues yo también. ¿Quién soy yo? Para el jefe. No, J-Maz y se es un dios. Es como. Sí, qué risa. Y así fue. Y así fue. Pues sí, mira, está chido ir encontrando un balance, ¿no? Que el que toca limpio va entrando a la distor y el de la distor al revés. Al limpio. Sí, es que ya dije, no, pues tiene que son a los demás. Creo que los demás están tocando. Vamos a bajarle de 10 a 9. Qué risa, qué risa. Bueno, pues está chido, qué bueno. Qué bueno. Y pues bueno, espero que se recupere aquí el buen día. Sí, este no es Big Moth, este es el Mothless. Es como, es un veterano, que ya le falta un ojo. Sí, pero esos son los buenos. Ya le llegue atención al Mothless. Así que ojalá le llegue su buena reparación al Mothless. Ya quedé con los Honey Pot que en octubre se va a armar el capítulo completo de Young Anxiety. Que pues ya es poliando, pero pues que regresan a Ciudad de México. Entonces pues aquí los vamos a super esperar. Me imagino que van a seguir promoviendo su último álbum. Sí, claro. O van a, o tienen planeado sacar más sencillos pronto. Ahorita tenemos unas rolas nuevas, o sea, no muchas, pero sí estamos trabajando en material nuevo. Y queremos grabar a finales de este año, quizás para el siguiente año sale algo a finales. No sé, es que es mucho, depende de la disponibilidad del estudio y así. Pero sí estamos trabajando en cosas nuevas. Ok. Y pues véanos más tarde. Claro, recuerden los eventos que van a tener. Ah, ahí chequen la página, a ver, ¿cuál de todos? Sí, son muchos. A ver, te desacuerdan. Deja sacar la agenda. No, te imaginas. Es hoy, jueves 25, aquí en Ciudad de México, en Casa Imperial. Mañana es en Morelia, viernes, sábado Toluca, domingo Cuatrilán y Xcali. Así es. El siguiente jueves. Es el primero de agosto en Puebla, luego el 2 de agosto estaremos en Pachuca y el 3 de agosto volveremos. Ah, aquí conocemos marineros. Ese va a estar bueno. Está sold out ese show. Eso. ¿Dónde va a ser ese show? En El Sangriento. En El Sangriento. Ok. Sí, sí. Bueno, ya se lo saben, estén pendientes. Pues ya los veré en El Sangriento, entonces. Ah, wow. Claro que sí. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? De que antes de despedirnos, te traje algo desde Hermosillo. ¡Ay, qué chido! ¡Las coyotes! Sí, sí, sí. Las amo, qué chido. Sí, ¿sabían qué? Bueno, Liz, que toca guitarra mandaré conmigo ese Hermosillo. No, no, no. Por Hermosillo. Y las amo, güey. Sí, por Hermosillo. Ya yo estoy que chilo todo el día. Qué chilo. Qué machine. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco mucho el tiempo. Estoy muy divertido. Les deseo lo mejor para esta gira. Y la neta, me encantó su álbum. Está muy bueno. Vayan a escucharlo. Es lindo. Vayan a apoyar a Honeypot. Es arroba honeypot.tv. Terminamos el show. Y pues aquí les mando un saludos a todos en el Twitch, que los quieren mucho. Ahí te dicen, te amo el stat. Es real, guapo. Y pues bueno, saludos a todos. Gracias. Quiero enviar. Te mando un beso. Y bueno, gracias por acompañarnos aquí en La Bestia Radio, en Gear Anxiety. Gracias a Pablito y Felipe en Los Controles por apoyarnos. Y bueno, luego subiremos esto a YouTube para los que se lo perdieron. Y nada, muchas gracias. Nos vemos a la siguiente. Gracias. Muchas gracias.